¿Volverá a repetirse esta imagen en Navarra a partir de lunes? Bueno, pues de momento hay división entre los transportistas de la comunidad foral sobre si secundar o no el paro indefinido que ha vuelto a convocar la Plataforma Nacional en Defensa del Sector. Por ahora, Anet rechaza la medida y Tradisna preguntará a sus más de 800 asociados. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un paro a partir de lunes y con el que esta plataforma quiere repetir las protestas que los transportistas ya protagonizaron en marzo por la subida entonces de los carburantes. Lo que entendemos es que nos han engañado a todos los transportistas. Hoy, mañana o pasado iremos cayendo como moscas. Y hoy hemos estado en Alsaso, a donde siguen conmocionados tras el trágico atropello en el que moría una niña de tres años que cruzaba este paso de peatones junto a sus prades en un patinete. El conductor de 23 años daba negativo en las pruebas de alcohol y drogas. Guardia Civil sigue investigando lo sucedido ayer por la tarde. Y la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, está de visita en Pamplona para presentar su nuevo proyecto político. Sumar, por cierto, que sobre su relación con Podemos o la situación económica o la ley de memoria democrática, se le preguntará a Yolanda Díaz en el programa Cara a Cara de esta casa que podrán ver esta noche aquí en Navarra Televisión. Y hoy también les hablaremos de transformación digital. La presidenta Chivite asegura que la administración debe ser la palanca del cambio. Un encuentro en el que el presidente de Telefónica ha destacado que Navarra lleva consigo el ADN transformador. Priorizar la rehabilitación de viviendas en materia de eficiencia energética, de edificios y también la regeneración de barrios vulnerables. Son algunos de los objetivos que han sido claves a la hora de elegir a los siete proyectos finalistas para la tercera edición del premio BiciBerry. Luego los vemos. Y también nos pondremos en la piel de agricultores y hortelanos con los alumnos y alumnas del Colegio Elvira España de Tudela. Este curso han ampliado su huerto escolar en el que aprenden a plantar, regar y cultivar verduras y hortalizas. En Deportes Sosa, Suna busca el sobresaliente en el primer tramo de la temporada que finaliza esta noche recibiendo al Barcelona. Los rojillos aspiran a alcanzar los 26 puntos en 14 jornadas con los que marcharse al parón con sensaciones inmejorables. ¿No es así, Gonzalo Velasco? Restan apenas unas horas para que comience a rodar el balón aquí en el Esté de El Sadar en el último partido antes del parón por el Mundial. Los Sosa, Suna ilusionado ante la posibilidad de acabar en puestos Champions. Lo hará si gana hoy al líder, al FC Barcelona. Un saludo ante la posibilidad de terminar la posibilidad de participar del인지 que le danse el lujo de laام. ¡Jos comin.